Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Encima su amor se parece más a ti Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Encima su amor se parece más a ti La miro a los ojos se reflejan en ti Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama ella que me ama Encima su amor se parece más a ti No hay baño Cuadra el regalo No hay baño Cuadra en mi cama No hay baño Cuadra en mi cama Cuadra en mi cama Gracias por ver el video.